Inició la primera etapa de reconstrucción del inmueble denominado Hacienda Vieja en Zacatepec. La primera etapa consta de una inversión de 4 millones 200 mil pesos. Los trabajos se iniciarán con la limpieza del lugar, el apuntalamiento con madera, barrotes y cercas. La obra completa requerirá aproximadamente de 15 millones de pesos, pero pues por lo mismo se hará en etapas. Cabe destacar que tras su rehabilitación el lugar será utilizado como museo regional que contará con áreas de exposición y oficinas administrativas, así como espacio para diversos talleres. Esta obra está a cargo de la empresa Morelense Maquinaria y Constructora del Pacífico, la cual dará empleo a 60 personas del municipio de Zacatepec, entre albañiles, ayudantes de albañiles y carpinteros.